¿Cómo prepararse para la próxima crisis o incluso cómo enfrentar la crisis actual? Comenzamos. La mayoría de las personas piensan en las crisis como algo malo, cuando en realidad esto no es tan cierto. Tenemos que verlo de la siguiente manera. Las crisis ocurren con frecuencia para restablecer el equilibrio. Pensemos que en periodos de auge o en periodos de abundancia y de expansión, muchas industrias, muchos sectores de la economía y muchas empresas operan en modo zombie. Son mal gestionadas, no son rentables, no atienden de manera adecuada las necesidades de los consumidores y por lo tanto lo único que están haciendo es sobreviviendo. Pero el hecho es que el espacio que ocupan estas industrias y estas empresas y estos sectores es un espacio que podrían estar utilizando empresas nacientes y florecientes intensivas en conocimiento, que podrían atender muchísimo mejor las necesidades de los consumidores y en el proceso generar mucha riqueza y crear empleos. Cuando ocurren las crisis, lo que la crisis provoca es el restablecimiento del equilibrio. La crisis barre con estas industrias y estos sectores que están en modo zombie y ahora el espacio para que entren estas nuevas empresas y nuevos emprendedores a ocupar su lugar, generando las colateralidades positivas que acabo de mencionar. Entonces, las crisis no son tan malas porque restablecen un equilibrio que nos ofrece el espacio para la innovación, para el crecimiento y para la generación de riqueza. Ahora, existe algo muy interesante y es que las crisis generalmente ocurren como consecuencia de un detonante. Ocurre un evento que dispara la crisis y estos eventos generalmente son imprevistos o son inesperados. Por ejemplo, el coronavirus no era esperado por absolutamente nadie, pero ha tenido consecuencias catastróficas en la economía. Este tipo de eventos que son inesperados, que son imprevistos, que no están en los escenarios de absolutamente nadie, a estos eventos se les conoce como el cisne negro, como cisnes negros. Si quieres comprender un poco mejor en qué consiste un cisne negro en economía, te sugiero leerte un libro que se llama así, El Cisne Negro, y que fue escrito por el autor turco Nassib Nikolás Taleb. El libro es fantástico, pero en términos generales a lo que hace referencia es a eventos que tienen consecuencias económicas catastróficas, pero que son absolutamente imprevistos. Pero aquí lo importante es que cuando los mercados están en desequilibrio, lo único que hace falta es un disparador, lo único que hace falta es un detonante. Existen industrias, empresas y sectores enteros de la economía que son mal gestionados, que están desfinanciados, que no son rentables. Y solamente hace falta un disparador de estos para barrer con estos sectores y abrir campo a nuevas oportunidades. Los cisnes negros y los eventos imprevistos ocurren para esto, para provocar la crisis y abrir este nuevo espacio. Es más o menos algo como la frase que con frecuencia pronuncia Warren Buffett, y que dice que solamente cuando baja la marea es cuando nos damos cuenta quienes estaban nadando desnudos. Pero esto no solamente se aplica a las inversiones, esto también se aplica a la economía y se aplica a todas las circunstancias de la vida. Todos aquellos que están siendo mal gestionados, que no se están preparando, que no se están entrenando, que están mal financiados, que no tienen suficiente patrimonio o no tienen suficientes activos. Cuando llega la crisis, barre con ellos y abre el espacio a personas que están dispuestas a arriesgar, que están dispuestas a innovar y que están en plena disposición para crecer. Esta es la manera en la cual yo creo que deberíamos comprender las crisis. Ahora, entendiendo esto, ¿cómo nos podríamos preparar para las crisis? ¿Para la que se podría venir o para la actual? Lo primero que debemos observar son algunas variables que en los mercados financieros y en la economía se hacen evidentes y que son síntoma de la crisis que se podría estar viviendo ahora y que se podría vivir en el futuro. Podemos observar muchísimos gráficos donde se muestra un crecimiento brutal en los niveles de desempleo, no solamente en los Estados Unidos, como este gráfico que estoy mostrando ahora mismo, donde observábamos niveles de solicitudes por desempleo semanales de en promedio 250 mil solicitudes y cuando llega la crisis, cuando estalla la crisis por el coronavirus, esto salta a 4 millones de solicitudes en una semana y después siguen 2 millones, 2 millones, 1 millón 800 y en algún momento comienza a caer. Pero una variable es el desempleo, otra variable es, por ejemplo, el indicador de volatilidad del índice Standard & Poor's 500. En este gráfico que estoy mostrando en este momento, se observa que cuando comenzó la crisis en marzo del 2020, obviamente, el BITS rompe hacia arriba y casi que llega a visitar niveles máximos no vistos desde la crisis subprime del año 2008, luego de la quiebra del Lehman Brothers. El índice BITS lo que nos mide es la volatilidad que nos ofrecen las acciones en relación a activos que son considerados refugio o de mayor seguridad. Es decir, lo que nos muestra el BITS es cómo los inversionistas y los actores de la economía venden riesgo, en este caso acciones, y con el producto de esta venta de acciones compran activos refugio que pueden ser, por ejemplo, el oro como commodity, o que pueden ser los tesoros americanos con vencimiento en 10 años, o los bonos alemanes con vencimiento en 10 años. Esto es lo que se conoce como el flight to quality, el vuelo hacia la calidad, y esto es lo que nos mide el BITS. Entonces, la economía y los mercados nos muestran síntomas de esta crisis. ¿Cómo nosotros nos podemos enfrentar a esto? Antes de comenzar con esta parte que es muy importante del video, quiero recuperar una frase que no recuerdo en qué libro la ley, pero que dice algo como lo siguiente, los pobres de la era industrial son los que llegaron tarde a la era industrial, y ahora los pobres de la era de la información son los que llegaron tarde a la era de la información. Lo que ocurre con las crisis es que dinamizan este proceso de evolución o este proceso de transición hacia una nueva era, que puede ser una nueva era en términos económicos, de modelo económico, en términos de cómo un sector de la economía comienza a tomar el liderazgo, como por ejemplo está ocurriendo ahora con el entorno digital, por sobre sectores de la economía que son más tradicionales, como los minoristas, las grandes superficies, y todo lo que es el sector industrial. Entonces, los pobres de la era de la información serán los que lleguen tarde a la era de la información, o los pobres de la era digital serán los que lleguen tarde a la era digital. Esto es bien interesante porque cuando lo complementamos con una frase de Bill Gates que dice, para volverse rico, lo que tenemos que hacer es identificar una tendencia, identificar una ola y a continuación estar entre los primeros en comenzar a surfear esta ola o en comenzar a cabalgar sobre esta tendencia. Habiendo dicho esto, aquí van mis consejos para prepararnos para una posible recesión, para la próxima y para la actual. Y esto tiene dos visiones, lo vamos a mirar desde el punto de vista de las finanzas personales, pero también lo vamos a revisar desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista de las finanzas personales, mi propuesta es que te crees un presupuesto. Nosotros tenemos que tener una radiografía acerca de hacia dónde va nuestro dinero. Para la mayoría de nosotros es fácil saber de dónde proviene el dinero, por ejemplo, si somos empleados o si somos dueños de un negocio, pero la mayoría no tiene lo suficientemente claro hacia dónde se va el dinero, dónde se pierde el dinero, dónde se esfuma el dinero. El dinero para la mayoría se hace agua en sus manos o les quema las manos y se pierde. Te propongo o te sugiero, y este es el primer punto, prepara un presupuesto. Si quieres comprender un poco mejor cómo preparar un presupuesto, te sugiero que realices nuestro taller de finanzas personales. No solamente aprenderás a preparar presupuestos, también aprenderás, por ejemplo, cómo reducir de manera efectiva tu nivel de endeudamiento, cómo elegir entre distintos tipos de créditos, también saber cómo invertir, cómo comenzar a ahorrar y cómo manejar el tema, por ejemplo, de los seguros. Es muy completo y lo encontrarás en un link aquí debajo. Pero el hecho es que debes comenzar por preparar un presupuesto. La segunda sugerencia que te hago es que calcules tu patrimonio neto. La mayoría no tiene muy claro cuáles son sus activos. ¿Qué es lo que yo poseo? Y aquí debemos pensar en lo siguiente. Prácticamente todo lo que tenemos es susceptible de ser vendido. Si tenemos una bicicleta, tú la puedes vender. Si tienes una moto, si tienes un auto, si tienes un departamento, una casa. La ropa, tú la puedes vender como ropa de segunda. Los zapatos, si están en buen estado, se pueden vender. Muchas cosas son susceptibles de vender. Y si son susceptibles de vender, son susceptibles de monetizarse. Y por lo tanto, eso tiene un valor. Calcula cuál es tu patrimonio neto. Porque aquí lo importante es sincerarse. Aquí es donde nos daremos cuenta si no tenemos ni en qué caernos muertos. Porque si ocurre una crisis, esta crisis lo que hará con nosotros es lo que describimos al principio. Lo que hará es barrer con todo lo que no está funcionando. Con todo lo que está desfinanciado, con todo lo que está mal administrado. Y esto no solamente va para las empresas, sino que va para los particulares. Entonces, lo que te sugiero es que calcules tu patrimonio neto. Otra cuestión, y este es el tercer punto, es que no tengas problema en renegociar las deudas. Cuando estamos en una crisis económica, o en una recesión, o incluso en una depresión, los bancos están muy dispuestos a renegociar las deudas. Ellos prefieren que tú les vayas pagando, así sea muy poco, a que directamente entres en default y que tú les digas, pues hagan lo que quieran. No te dé pena, a muchas personas les da vergüenza renegociar las deudas. Si hay una crisis, tú puedes renegociar las deudas y las puedes renegociar en términos de plazo, en términos de cuota, o en términos de tasa, o de tipo de interés, o una combinación de estas variables. Por ejemplo, yo cuando estaba quebrado, pues yo sí era muy agresivo al momento de renegociar con los bancos. Les decía, mira, durante los próximos tres meses no tengo para pagarte, y bueno, es que si tú no aceptas y me embargas el salario, pues de aquí me echan, y ya tú verás quién te va a pagar después de que me echen. Entonces allí es donde entrábamos como en este tira y afloje, y al final siempre lograba renegociar en los términos que eran más favorables para mí. Porque en una crisis, quien tiene la sartén por el manco es el que tiene la deuda, no el acreedor. Suena muy mal, pero es la verdad. No te dé pena renegociar las deudas. El cuarto punto que quiero comentar es que intenta por todos los medios cobrar el dinero que te deben. Si has prestado dinero a familiares o amigos o a colegas, o si directamente es que eres un prestamista, intenta cobrar lo antes posible. No permitas que la crisis tome velocidad. Intenta cobrar todo lo que te deben lo antes posible. Lo más seguro es que la mayoría de la gente no te pague porque la crisis afecta a todo el mundo, no a una sola persona o no a ti en particular. Pero sí, haz el trabajo, haz la gestión. Intenta cobrar todo lo que puedas lo antes posible. Necesitamos liquidez para aguantar el temporal. El quinto punto que quiero comentar es que prestes muchísima atención a las medidas que toman los gobiernos. Los gobiernos para enfrentar las crisis toman medidas en términos de reducción de impuestos, aunque algunos lo que hacen es aumentarlos, o en el sentido de dar incentivos a distintos sectores o a distintas áreas de la economía que incluyen a pequeños negocios. Verifica cuáles son este tipo de incentivos, si son incentivos monetarios, si son incentivos fiscales. Y también verifica qué tipo de subvenciones está ofreciendo el gobierno. Todas las ayudas sirven en momentos cuando tenemos todo en contra o cuando la situación se pone muy difícil. El sexto punto es financiero, pero también al mismo tiempo psicológico. Acepta que incluso podrías tener que empezar desde cero. Si tú pierdes el negocio, seguramente te tocará comenzar desde cero, que es o comenzar el negocio desde cero o comenzar como empleado. Si te echan de tu empleo y esa industria a la que pertenecías, por ejemplo, si es el sector hotelero, seguramente será difícil volver a encontrar empleo en ese sector y te tendrás que reciclar y tendrás que desarrollar habilidades y entrenarte para entrar en otro sector. Y aquí yo diría cosas como las siguientes. Si tú eres del sector hotelero o de la aviación o de los cruceros o de los parques de diversiones, es un sector que la tiene de momento muy complicado por la pandemia ocasionada por el coronavirus. Y será muy difícil que este sector vuelva a recuperar todos los empleos que se han perdido, precisamente porque muchas empresas han quebrado y han desaparecido. Tú tienes que ser inteligente. Ese es el sector más perjudicado. Piensa cuál es el sector más beneficiado. Creo que fácilmente llegarías a la conclusión de que es el sector digital. Y allí tú podrías decir, bueno, creo que me podría reciclar aprendiendo informática, aprendiendo a programar, aprendiendo de redes sociales, aprendiendo a realizar labores de community manager, aprendiendo edición de video, aprendiendo un montón de cosas que se necesitan y que están en auge y que se valoran en entornos digitales. Piensa que tal vez tendrías que empezar desde cero y entre más rápido hagas el pivotaje, entre más rápido hagas el cambio de chip, creo que será mejor para ti. El séptimo punto es más enfocado hacia emprendedores o empresarios. Tú tienes que entender que en temporadas, en tiempos de crisis o de recesión, o eres rentable o desapareces. Y en ese sentido tienes que ser estratégico. Tienes que planificar pensando en que posiblemente facturarás al 50% o al 30% de lo que estabas acostumbrado. Esto te permitirá anticiparte reduciendo los costos que tú puedes reducir. Otro punto estratégico es que cobres todo lo que puedas, cobres todo lo que puedas y que te deban en este momento. Otro punto es que intentes levantar la financiación o intentes levantar el capital que tú creas que necesitas para compensar la caída en la facturación y que tu negocio no se pierda o que no vayas a la quiebra. Otro punto importante es que deberías pensar en matar los experimentos. Cuando las cosas van bien, todos los emprendedores estamos continuamente, y esto es bueno, experimentando acerca de cómo podemos innovar, cómo podemos ser más productivos, cómo podemos crecer. Esto implica gastos en marketing y publicidad, etc. Tú piensa que en el momento de crisis te tienes que enfocar en las áreas de tu negocio, que son verdaderamente rentables, y congelar de momento los experimentos. Estamos en un momento de supervivencia. Tienes que tener en cuenta que las crisis lo que determinan es quién vive y quién muere, y por eso es que tienes que ser estratégico acerca de dónde pones el enfoque y dónde pones toda tu energía para sobrevivir. Un octavo punto, y esto va para todo el mundo, y es que, por ejemplo, en este momento, en este momento, escribe una teoría, tu teoría para el 2021. ¿Cómo crees que será el año 2021? ¿Cuáles serán los escenarios? ¿Cuáles podrían ser los eventos catastróficos que podrían ocurrir? ¿Qué es lo peor que podía pasar? Jean Paul Getty decía que la mejor estrategia para asumir riesgos era pensar en qué era lo peor que podía ocurrir y prepararse para ello. Recuerda que las oportunidades solamente llegan cuando tú estás preparado, pero yo lo diría de la siguiente manera. Solamente sobreviven a las crisis los que están preparados, porque además de sobrevivir a las crisis, se pueden beneficiar de las crisis. El noveno punto es un consejo más para los empresarios. En lugar de cortar gastos por cortar, piensa cuáles son aquellas áreas que se pueden adelgazar, porque significan un gasto más bien improductivo, pero no eches a la ligera a un equipo de tu negocio que podría ser el más competente o el más productivo o el más inteligente o el que más te aporta valor. Tienes que ser muy inteligente al momento de recortar gastos. Invierte en tu equipo. Y el décimo punto va para los particulares. Los momentos de crisis siempre se acaban. Todas las crisis tienen un final, pero lo importante es que inviertas en ti. Piensa en lo que dijimos anteriormente. Si estás en un sector que está en decadencia por esta crisis o por lo que sea, piensa que allí probablemente será difícil volver a encontrar empleo, pero adicionalmente piensa cuáles son los sectores o las empresas que se benefician de la crisis e intenta reciclarte y conectarte con esta tendencia. Recuerda que para generar riqueza debes encontrar la tendencia e intentar ser también uno de los primeros en comenzar a surfear esa tendencia. Esto es desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista profesional es como lo acabamos de decir. Piensa en las tendencias. Piensa si el sector, si el negocio que acabaste de perder o el empleo del cual te acabaron de echar pertenece a un sector que ya no volverá a ser el mismo o que tardará años o décadas en recuperarse. Profesionalmente, lo más inteligente sería reciclarse, entrenarse para engancharte en un sector que esté en auge, para subirte a una ola, para subirte a una tendencia. Es en estos nuevos sectores que son los que traen innovación, que son los que generan riqueza y los que crean los nuevos empleos, donde encontrarás la mayor demanda por el conocimiento, donde encontrarás los mejores salarios y donde probablemente encontrarás las mejores oportunidades. Yo creo que esta es la forma de prepararse para una crisis. En lo personal tengo que decir que la crisis de 2008 me cambió la vida, pero porque yo estaba preparado. Llega la crisis de 2008 y mi vida cambia de golpe, porque cuando llegó el maestro, el alumno ya estaba preparado. Y ahora en la crisis de 2020, pues la verdad es que ha sido espectacular, porque primero, estoy en el campo de las inversiones y la bolsa ha ido de maravilla, pero es que además también estoy online a través de las redes sociales y todo lo que son medios digitales están funcionando de maravilla. Pero cuando llegó la crisis, yo ya estaba preparado. Yo lo que te digo es, nunca es tarde para prepararte, nunca es tarde para pivotar, nunca es tarde para pensar cuál es el tipo de cambio que ahora mismo te conviene o cuál es el tipo de anticipación que deberías empezar a programar. Antes de despedirme, quiero invitarlos a un entrenamiento que estoy dando y que se denomina la economía en 15 lecciones. La mayoría de las personas que llegan a Experium llegan con muchas ganas de aprender, pero con muy pocas nociones de economía. Y esto limita de manera significativa la capacidad para comprender muchísimos temas y la capacidad para identificar muchas oportunidades, no solamente en bolsa, sino a nivel profesional. Aquí debajo te dejo un link para este entrenamiento. Es maravilloso, no te lo pierdas. Ahora sí, si este video te ha parecido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.